Comprometí a que me escribiese este artículo sobre el cine adolescente, porque bueno, hago tiempo mientras ella entra. Uno de los motivos del nacimiento de esta revista, que ha salido ahora y no volverá hasta septiembre, fue la desaparición de una revista anterior, Álvaro a papeles de arte dramático e inesperadamente, y teníamos el suficiente material ya recibido para ella, que decidimos seguir en la aventura que había motivado, nuevas firmas sin olvidar las ya existentes. Bueno, ya te dejo. Muchas gracias por la presentación. ¿Como de la que me has hecho? La que tú me has hecho. Oye, voy a... A un escritor le pedí, digo, mándame cinco o seis líneas de tu currículo, me mandó solo y medio. Él, en texto, tiene Roma, diez. O sea, le explica bien pequeña. Digo, solo quiero poner un poquito, un detalle, un poquito, que si ya la persona quiere buscar o me encuentras dos, ya lo encuentran en las redes sociales o tal. Sí, de verdad, ya son dos líneas. Ustedes cuenten más breve. Yo, dos veces, sí, bueno, dos veces, bueno. Bueno, pues... Bueno, pues... Yo escribí sobre cine, porque a mí me gusta muchísimo el cine, como ya lo ha dicho él antes. Bueno, desde muy, desde muy cría, yo veía muchas películas, pero en los viejos tiempos aquellos de que solo existían dos canales y todavía no habían venido a las televisiones privadas, pues ya me empatí mucho sobre cine clásico, que nos ponía muchas películas, para mí, obras maestras de cine, de cine de policías, ladrones, de cine policiaco, de cine musical, en fin, de género que brillaron en aquel momento con grandes actores y grandes actrices que todos recordaremos. Pero, en este caso, yo lo que quería era hablar sobre cómo se llevó el tema de la adolescencia, se ha llevado en el cine, pero no solo antes, sino hasta nuestros días. Entonces, he hecho un repaso desde los años 50 hacia la actualidad y entonces lo he ido, dijéramos, clasificando en temáticas. Por ejemplo, hasta la temática del cine que trata temas de conflictividad, delincuencia, rebeliones. Y entonces, en los años 50 ya existían películas que abordaban esto. Películas como, por ejemplo, Reverdes sin Causa, película Rey, que mucha gente conocerán, porque es una joya en el cine. Y también otras como Semillas de Maldad, Rebelión en las Aulas. Rebelión en las Aulas es una película que realmente habla del valor, del profesor, del profesor, de la habilidad que tiene que tener para poder solucionar situaciones generalmente conflictivas en un aula. Entonces, esta película la han puesto muchas veces de ejemplo de cómo se debería ser un profesor y de la figura tan importante del profesor para encauzar a personas que realmente están desorientadas o no han recibido una educación adecuada fuera del instituto. Esta película a mí me gustó mucho y la protagonizó Sidney Gualier. Fue un gran éxito en su momento. Bueno, pues no solamente hablo de películas de aquellos tiempos, ya antiguas, sino, por ejemplo, otras más recientes. Pero de las anteriores, de las que estaba yo comentando, de los tiempos, de los años 50, 60 y tal, yo destaco en la temática de, por ejemplo, los jóvenes a los que se enamoran de personas adultas, porque estas personas les sirven a ellos de referencia, les admiran y quedan, pues, seducidas por su madurez, por así decirlo. Entonces, en esa temática, destaco películas como Lolita, esto es al revés, porque es el adulto, el profesor Humbert, el que seduce a Lolita. Pero en el caso contrario, cuando es el jovencito el que se enamora de una persona mayor, yo cito a películas como Verano del 42, de Robert Mulligan, que es una magnífica película, cuya banda sonora fue muy elogiada y ha quedado en el recuerdo, aparte de una maravillosa fotografía. Pues, además de Verano del 42, cito American Beauty, porque American Beauty trata de muchas cosas, pero hay también, hay, hay una relación de una jovencita que coquetea con el padre de su mejor amiga. Entonces, es una jovencita que es, quiere aparentar que está muy segura de sí misma y en el fondo, ella lo que quiere es fingir una cosa que no es. Y luego, al final, se le cuenta de que tiene inseguridad como cualquier adolescente de su, de su, cualquier compañera suya. En fin, te vienen aquí a, por esta película, a hablar de las distintas, no sé cómo deciros, distintas complejidades que tiene el mundo de la adolescencia. Y una de las que a mí me impresionó verdaderamente es la película, una película que se titula Kids. Pues Kids, que fue dirigida en 1995 por Larry Platt, que es una película de cine independiente, que por eso no tuvo tanta discusión como otras. Entonces, aquí ya no se van con pañuelos calientes, ni se puede decir que sea una película así, de las que tocan el tema de respilón por encima y con un lenguaje convencional. No es así. Esta película podría parecer, como tiene una parte formal que parece semi-documental, pues lo que trata son a los adolescentes, dijéramos, tal y como ellos viven realmente su vida en los barrios, en barrios de ciudades grandes, he de decirlo, pero con un lenguaje bastante, diría fuerte, es un lenguaje cosero, se podría decir así, es como se manifiesta mucho el de estos, nos guste o no. Y dijéramos que sus relaciones entre ellos y el comportamiento que tienen es muy apartado a lo que nos gustaría, a lo que sería correcto, porque viven en el mundo de drogas y de sexo premiscuo, que le traen problemas, pero es que eso ocurre, eso ocurre. Y es bueno que los padres, los educadores lo sepan, y sepan cómo pueden, dijéramos, solucionar esos temas, cómo pueden enderezar a esas personas, antes de que lleguen a cometer, dijéramos, errores gordísimos en su vida. Todo es una película que es muy interesante de ese aspecto. Luego también aquí en España, pues también se hizo un cine, dijéramos, más comprometido, por así decir, y como en la época de 1983 y 35, por ejemplo, en el 81 hizo Carlos Saura, de Pisa de Pisa, que fue una película galantonada en Berlín, que también trata de matar el tema de los jóvenes que andan bastante desolestados y perdidos. Y que para ellos la única manera de ser felices, entre comillas, es consumiendo drogas y para ellos tienen que delinquir, porque no tienen trabajo, ellos ven que no tienen futuro, y entonces todo lo ven bastante, bastante oscuro. Solamente piensan en pasarlo bien en el momento. Entonces, pues, eso en cuanto a la temática de personas conflictivas, de personas que caen en conductas erróneas. Pero también, yo también he tratado aquí, en otro apartado, a las personas, a los jóvenes inadaptados, a los docentes que no encuentran su lugar realmente. Bien sea porque se las consideran como el patito feo.